Hola a todos, les cuento con mucha pena que hace unos días recibí en mi consultorio a un pequeñín de 7 años con la cara totalmente hinchada y adivina por qué, por caries. El cuadro de infección era tan grave que tuve que referirle a un hospital para que recibiera antibióticos por la vena. Desgraciadamente, la mayoría de padres piensa que la caries en los dientes de leche no tiene importancia. Total, los dientes se le van a caer. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? Sin embargo, en algunos casos la caries puede tener consecuencias sumamente graves. Aquí te cuento sobre la celulitis facial. ¿Qué es la celulitis de origen dental? Es la secuela de la caries que más tememos los odontopediatras. ¡Por Dios tengo miedo! Se trata de una infección en la cara a causa de un diente de leche con caries. La colección de pus, fruto de la infección de un diente o una muela de leche con caries, se disemina e invade espacios más profundos de la cara, tales como el cuello, los ojos, los cachetes e inclusive el cerebro, ocasionando una sepsis generalizada. Afortunadamente, son pocos los casos reportados del muerte de un niño por caries. Pero no hay que bajar la guardia. ¿Y cómo se trata? Las celulitis faciales son infecciones muy serias en niños y deben ser tratadas de manera urgente. Cuando se diagnostica en la fase inicial, se hace una apertura del diente para que la pus y la infección pueda drenar a través del mismo. Y obviamente se prescriben antibióticos. Si al día siguiente esa inflamación e infección de la cara ha mejorado, se puede programar la extracción de ese diente. En los casos de que la inflamación ya haya invadido el ojo o la parte submandibular que dificulte al niño tragar, se debe derivar inmediatamente de urgencias al hospital. Allí tratarán la infección de manera rápida y efectiva con antibióticos vía intravenosa. Y como siempre, los consejos chifinales sobre la celulitis facial de origen dental. Si tu hijo tiene una pequeña bolita de pus en la encía cerca de un diente o una muela de leche, acude cuanto antes al odontopediatra para que haga una radiografía y valore el mejor tratamiento. Piensa que las consecuencias de dejarlo sin tratamiento podrían ser mucho peores que el procedimiento sugerido. ¡Eso es verdad! Si a tu hijo se le ha hinchado la cara y tiene cerca un diente o una muela con caries o le han hecho un tratamiento dental previo, acude de urgencia al odontopediatra ese mismo día. En caso de que tengas fiebre, problemas para comer o no pueda abrir bien la boca, directo al hospital. ¿Conoces algún niño hospitalizado por caries? Tremendo, ¿no? No dejes de compartir el video con otros padres como tú para que estén tan bien informados. Y si te gustaría ver casos como este de la vida real del día a día en mi consultorio, no dejes de seguirme en mis otras redes. Gracias por formar parte de esta linda comunidad. Nos vemos el siguiente viernes de YouTube. ¡Bye, bye!